Ah, ya se trabó, ya no da más, ya no hace nada. Compré piratería de Apple, pero no cualquier piratería, esta es piratería muy bien hecha, muy buena imitación, parece casi casi real, incluso un teléfono original no sabe la diferencia entre estos dispositivos y unos falsos, y real, muy sorprendente. Iba caminando por un mercadito de imitaciones en Shanghái y me sorprendí por la cantidad de puestos que hay de tecnología, pero te manejan hasta los productos más nuevos. Entonces, bueno, adquirí unos AirPods Pro de segunda generación, un iPhone 14 Pro, supuestamente de un terabyte de memoria, probemos, dejémonos asombrar y aterrar por la calidad del mundo de imitaciones en Chile. Vamos con el unboxing, la calidad de la caja está muy bien, incluso tiene relieve, se siente real. Vean cómo hasta tiene su estampita, como los originales en la caja. Uff, estos AirPods me costaron 150 yuanes, unos 25 dólares, y es que me impresionó que, al menos los que me probaron en la tienda, el teléfono los agarra como reales, el iPhone que me vendieron, supuestamente hasta trae Apple Care. Así de que puede dar una tienda, en teoría, romperlo tantito y cambiarlo por uno nuevo original. Al menos eso es lo que decía la vendedora. Ah, que los originales de estos cuestan arriba de 250 dólares. Esto cuesta el 10%, ¡wow! Está muy sorprendente. Originales de más de 200 dólares, fake de 20 dólares. ¡Holo, está muy bien! Trae su conector, aquí lightning. Ahora, está medio chafón cuando lo abro. Escuchan, hace un ruidito, la verdad, medio chafa. Pero el audífono se siente muy bien, muy buen material. ¡Wow! Súper bien hecho. Seguen hasta la gomita del auricular. ¡Qué calidad! Y vamos a ver ahora el iPhone. Este me costó... ¡Wow! El equivalente a 75 dólares. ¿1,500 pesos mexicanos? El original de 1 terabyte te cuesta arriba de 1,500 dólares. Y este 75 es el 5% del valor. Ahora, la caja de este sí no se siente tan bien, siéndoles muy honesto. A ver qué tal el teléfono. Mmm, ok. Sí, no, con este ya empezamos mal. El cable incluido es USB-A, cosa que el original no trae. Sí te trae así como un instructivo, pero la verdad no se ve tan real. Y el teléfono en sí, pues ustedes califiquen. Creo que las cámaras están muy abultadas. Los botones se sienten muy enclenques. Es más, aquí tengo un original. Mmm, sí se nota la diferencia. Ah, bueno, el fake, al parecer fue el Max. Yo tengo el chiquitín, el normal. Me vendieron, ok, el Max, que es más caro todavía. Podemos ver en el color, ¿no? En la tonalidad es como más clara la del fake. Y sí, lo que les digo de las cámaras, vean cómo son las del real y cómo son las del fake. Se sienten un poquito más gordas. Hasta ahora el iPhone no está tan convincente. Los AirPods, la verdad, sí. Vamos a cargarlos y a ponerlos a prueba. Comencemos con los AirPods, sorprendentemente buenos. Yo no entiendo cómo logran hacer piratería tan buena. Detalle chafísima el sonidito que hacen cuando los abres, pero de ahí en fuera son unos AirPods reales. Les enseño. Chéquense cuando los abro, los detecta como unos AirPods reales. No son tus AirPods Pro, le pones conectar. No sueltes el botón, ok. Apretamos el botoncito. Y ahí está. Es increíble. Calen esta belleza, hasta te da el tutorial como los originales. Ah, le vamos a poner que sí, ajá, omitir. Ahora, a la hora de usarlos, hacen el sonidito de verdad de los AirPods. Se ubican cómo suenan cuando te los pones. Así igualito. Y es que, chequen, hasta te da los comandos de cancelación de ruido de ambiente. Aquí lo controlas el volumen como los reales. Y les prometo que cancelan el ruido muy bien. Se sienten originales. Incluso si te metes a la app de encontrar, puedes localizarlos. Chequen, son estos. Mis AirPods que uso normalmente son estos de abajo, AirPods de Luis. Están a 7 kilómetros, ¿no? Pues los dejé en el hotel. Estos son los que acabo de conectar a 0 kilómetros. Chequen, son estos de aquí. Hasta vamos a ver si puedo reproducir el sonido para encontrarlo. ¿Sí ven cuando se te pierden? Ahí están sonando. ¿Están escuchando? Es el sonidito real, original, para encontrar tus dispositivos. No, de verdad quedé asombradísimo. La calidad de sonido muy buena. Hasta cuando los metes, el imán los agarra. Vean. Como los reales, está muy sofisticado. Ah, también tienen la carga inalámbrica aquí atrás. Increíbles, de verdad no se puede saber la diferencia. Y les repito, me costaron 25 dólares. Y estoy seguro que de haber regateado, pude haberlos conseguido aún más baratos. Buenísima piratería. No me explico cómo logran imitarlo a la perfección. Vamos a ver ahora qué tal el iPhone. El iPhone sí es otra historia por completo. Algo me dice que va a estar malísimo. Les recuerdo que nos costó 75 dólares, 1500 pesos mexicanos. Ahí va prendiendo. Tenemos la manzanita. Hasta ahí no está mal. Cuando aprietas el botón, sí se siente muy enclenque. Y se tarda, pero demasiado. Ya me dio miedo. Creo que ya no va. Ah, no, no, ya, ya. Ya prendió. Tardó como dos minutos, ¿no? Fue demasiado. Pues ahí lo tenemos. Ya prendió. Chequen cómo reacciona lento. Saben, como que deslizas el menucito. Se tarda mucho a detalle. Oye, por supuesto, viene todo en chino. Esto no sé si va a tener otros idiomas. Realmente abre todo como un iPhone. Respeta los comandos. Vean, le hago así. Pero lo hace de una manera como muy trabada y muy chaqueta. Vean, le doy así como de cierre a la app. No, ya se trabó. Ya no da más. Uy, no. Este iPhone sí está, pero fatal. Y vean cómo pongo la cámara. Por ejemplo, miren, ahí la prendí. Y cuando la hago así, se achaparra. ¿Sí están viendo? Se hace como que así chiquitinga. Y ok, el comando sirve. Otra observación que la verdad está de la burger. El lente .5 está de adorno. Vean, lo toco y no sirve. Uy, no, ya se trabó de nuevo. No, qué tremenda basura. No, qué basura es esto. Ya se trabó, ¿eh? Ya la... Ya no hace nada. Y vean, por más que le pico para cambiar video... Ay, no, esto está fatal. Qué horrible teléfono. Me llama la atención que dice que trae App Store. Entonces vamos a darle click. Seguramente va a ser como... Híjole, quién sabe qué diga ahí. Ojalá no diga, te estamos espiando con la cámara de este teléfono. Uy, sí, miren, appchina.com. No, esto está fatal, está horrible. Claramente, ajá, no va a ser la tienda de aplicaciones de Apple. Sería demasiado bueno para ser verdad. Entonces, de una, por supuesto que podemos descartar que no tiene Apple Care. Porque la señorita de la tienda sí me dijo, no, sí, Apple Care. Y claro que no. No, obviamente este teléfono de $75 dólares no lo tiene. Pero vamos a probarlo exhaustivamente. Vamos a probar su cámara. Compararla con la del original. Siento que va a estar fatal. Los AirPods Pro, muy buenos. Este va a estar muy malo. Lo intuyo de una. Ok, comparemos velocidad para abrir las cámaras. Este es el original, este es el fake. El original, pues la abre la verdad muy rápido, muy bien, muy fluido. Este, no está del todo mal. Ahora en fluidez. Uy, no, ya desde ahí estamos viendo. Este puedo hacer los cambios de lente con un toque. 1, 2, 3. Por cierto, calen como la programación original trae .5, 1, 2 y 3. La fake trae .5, 1 y 2.5. Y nada, por más que le toques los botones, no jalan. A ver una foto. Uy, no. Va, no, para que se aprecie. Calen como el fake se tarda en tomar la foto. Y a la hora de abrirla, ok, abre de esta manera la foto. Se ve la iluminación, la verdad, muy mal. Esta es una foto que le tomé a Kuchao en la calle. Se ve algo oscura y muy movida. Y las mismas fotos del original se ven de esta manera. La luz mucho mejor, Kuchao mucho más evidente, mucho más claro. Al regresar a la cámara, ah, miren, no existe este comando. Vean como en el original existe este comando. Para abajo regresas a la cámara, aquí no. ¿Cómo regresas a la cámara aquí? Ay, miren, cuando le das compartirte, te sugiere de una puras apps que si WeChat y apps chinas. Por supuesto. Ah, dice que tiene airdrop. ¿Qué? ¿Será que tiene airdrop? Nah, por más que le pico, no pasa nada. Uy, ¿qué? Ya se resetó esto. Se está mandando por un correo, quién sabe a quién. De verdad, temo que nos estén espiando aquí. Alguien nos está espiando por esta cámara frontal. No digamos nada comprometedor. No veamos nuestras tarjetas de crédito. Porque sí, ¿quién nos está viendo con este dispositivo? ¡Qué perro miedo! Ahora vamos a probar la cámara de video. Primero a ver si quiere cambiar a video. Ahí está. Ok, esta es la cámara de video. Ahí están fluyendo los dos teléfonos. Ahora, en el iPhone original podemos ver como acá trae todo lo de prender flash, apagarlo, prender el modo acción, apagarlo, cambiarle la resolución, cambiarle la velocidad de fotogramas. Y en el fake, pues no tiene nada de eso. Está de verdad pésimo. Ok, veamos la fluidez del original al grabar. Le damos así. Ahí estamos grabando un videíto. Se ve muy bien, la verdad. Muy bien controlados los colores, la iluminación, la fluidez. Se ve muy bien la gente avanzando. Se guarda el video. Y el fake, ok, pues no hace una chamba del todo mala. Claramente se ve más opaco, se ve mucho menos fluido. No creo, pero ni de coña que esté grabando a 60 cuadros. No obstante, el desempeño no está fatal. A ver, la calidad del blogueo de cada dispositivo. Este es con el iPhone original. Así se fluye, así nos escuchamos. Y aquí es la calidad del blogueo con el dispositivo fake. Calen las redes, calen cómo se escuchan los colores. Ustedes son. Me acabo de dar cuenta de un detalle chafa, chafísima. Y es que me di cuenta de que el teléfono trae la aplicación de Apple TV. Me dio curiosidad. Esta aplicación es para ver películas, programas de televisión. Cuando la abres, realmente te lleva a la galería de videos. Vaya, Apple TV se refiere a los videos que has grabado con el teléfono. No se refiere realmente a una plataforma para ver streaming. Me da curiosidad la app de mapas. A ver qué hace. Sí será un mapa. Ah, ok, mira. Es un mapa, pero de hecho... Ah, qué chistoso. Vean. Es una app de mapas china. Esta la tengo yo instalada en mi teléfono. Y sí, vean, es la mismita. Es básicamente la misma aplicación de mapas china, pero te la ponen con el logo como si fueran los mapas de Apple. Y hablando de detalles chafas, ahorita picándole al teléfono se abrió como la programación. Chequen cómo vienen todos los códigos del teléfono. En algunas partes dice Android, todo el código. Android.hardware.cámara. No sé qué pasó y no sé si se note con nuestra cámara, pero se puso morada la pantalla. Es solamente cuando abrimos la cámara. Vean cómo se ve ahí. Y cuando abrimos, vean, se ve como morado, como un filtro de enamorado de TikTok, pareciera. ¿Qué es esta cosa? Como que se calentó, yo creo. Pues en conclusión, la verdad, el iPhone está pésimo, malísimo. Los AirPods Pro 2 lograron sorprenderme. Esperaba que el iPhone fuera a ser similar. Pero obviamente no vas a poder conseguir un teléfono realmente bueno por 70 dólares, 1500 pesos mexicanos. ¿Cómo lo han visto ustedes? Los leo aquí abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado y nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.